La seguridad y movilidad son los temas pendientes de esta administración estatal dentro del tercer informe de gobierno, aunque también empresarios potosinos reconocieron que existen importantes avances en inversión y desarrollo económico que han detonado en la generación de empleo y turismo. En ese sentido, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Jaime Chalita Zarur, reconoció el trabajo de este gobierno para atraer más empresas al Estado, ya que eso se traduce en más empleos y mayor dinamismo económico, pero dijo que no todo es miel sobre hojuelas, porque habrá que trabajar en los retos que tiene el Estado. Podemos trabajar para abatirlos entre todos, entre autoridades y ciudadanos. Por otro lado, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Rafael Armendares Blasquez, dijo que en el sector turístico se ha visto un incremento en la infraestructura hotelera y la llegada de visitantes, que se traducen en una buena derrama económica que permea la economía de los potosinos. Si seguimos con esta inercia, el sector turismo se va a ver fortalecido en estos próximos años y sobre todo hay que apoyar con más presupuesto para la promoción del Estado. En tanto, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Marco Antonio Uribe Ávila, dijo que se debe fortalecer la comunicación entre los tres órdenes de gobierno para impulsar nuevos proyectos en el Estado. El informe está dentro de lo que hemos vivido estos tres años, un informe austero, un informe que está dentro de lo que nosotros conocemos y obviamente lo que platicó del sector de obra pública, que no ha sido la suficiente, pero que ha atacado los principales sectores. Los empresarios coincidieron que hay tiempo para desarrollar proyectos que abonen a mejorar las condiciones de los potosinos, por lo que piden compromiso del Ejecutivo.